Ok, esta es mi casa, de este lado está la casa que está decomisada, tiene hasta el listón, mi casa no cuenta con ningún listón, no está decomisada porque no tenemos nada malo, así es como nos dejaron nuestra puerta. Úsenlo como ejemplos vecinos porque miren, según estamos aquí en un área segura cuando no. Así es como forzaron mi puerta, está totalmente deshecha. Todo un desorden, buscaron hasta donde no pudieron, todo allá trataron de abrir, no se pudo, esa puerta cuenta con candado, hasta aquí revisaron, no sé qué buscaron. Aquí en la parte de arriba, es donde teníamos todo mi novio y yo. Aquí teníamos tres cámaras profesionales, como les digo, tenemos siete años, hemos trabajado muy duro para esto que tenemos, muy duro. Nos robaron todo aquí, las cámaras, teníamos dos pistolitas de paintball que eran como de lujo, no sé cómo decirlo. La computadora no se la pudieron llevar. Todo aquí, todo se robaron, hasta monedas, monedas. Aquí yo tenía cosas, me sacaron las cosas. En este cuarto, que es el closet, yo contaba con joyas, con joyas que tengo aproximadamente siete años juntando. Mi novio tenía como más de doce relojes en esta parte. Se los robaron, nos robaron controles del PlayStation, nos quitaron los modems. Aquí están, los arrancaron literalmente. Si mi casa hubiera tenido algo malo, yo no podría entrar. Les estoy enseñando para que vean. Mi novio tenía el dinero de su pago aquí porque íbamos a dudar. Bueno, solo nos dejaron billetitos de dos dólares. Todo lo demás nos robaron, nos robaron todo, me hicieron un desorden.